Hola a todos, muy buenos días, tardes o noches. El siguiente video es para dar continuidad a la parte del trabajo o ejercicio que nos quedamos haciendo en clase. Entonces, va a ser muy sencillo. Por ahí les estoy dejando en el Classroom lo que es el script modificado. Por aquí se modificó lo que fue la parte de los paneles, la parte de la altura. Se limpió un poco esto. Y de igual manera cambió por aquí la selección de lo que fue la superficie. Originalmente estaba en el índice 0, se cambió a lo que fue el índice 1. Este se mantiene. Y lo que es la parte que viene acá enfrente, que es donde traemos el error. Se indicó por aquí el slider un poco atrás de los elementos negativos. Posteriormente a ello se hace lo que es el merge atrás de lo que es el vector. Y después de esto siguen lo que son los moves. Entonces, ahorita la parte en la que estamos sería esta, ¿no? Que fue mover lo que es la sección de la línea para que haga el loft. Déjenme apagar este elemento. Entonces, la parte en la que nos habíamos quedado era esta, donde se generaban por ahí las dos líneas, que es donde traíamos el error. Posterior a esto sigue a ser los loft, que es esta parte. Una vez que tenemos ya estos elementos resueltos, déjenme apagar por acá. Sigue a ser las instrucciones o los extrude. Y aquí es donde tuvimos que haber llegado a la clase anterior, ¿no? Que por ahí era el pequeño detalle. Entonces, ahorita ya esto está resuelto. Les comento, por aquí también viene un pequeño ajuste para que las geometrías alcancen a librarla. Y estamos en esta parte. Entonces, el archivo, otra vez que les comento, trae todos estos. Bueno, por aquí está el 3D+, y queda por aquí está el BREP. Ahora, ¿qué es lo que sigue? De lo que es los segmentos estos del BREP, vamos a tener que empezar a hacer las modificaciones o las extracciones de esta zona que viene por aquí. Para ello, lo que ocupamos es un nodo que se llama curva-curva. Curva-curva. A ver, si no más. Curva-curva-curva-curva-curva-curva. Curva-curva-curva. Y después de esto, sería en la parte de unión. De los BREPs que vienen por acá, de los en planos, sería por aquí el unirlo. De lo que son las curvas-curvas. Nos va a quedar esto. El programa va a empezar a buscar estas intersecciones. Y la idea es de que cada uno de estos elementos tenga su propio punto. Ahora, una vez que tengamos este elemento, por ahí lo que ocuparíamos sería hacerle un graph de información a este. Vamos a ver cómo se comporta aquí en el centro. Y posterior acá sigue un SDL. Que es esto que viene por aquí. Es SDL line. El cual estaríamos conectando este con este. Por aquí ocuparíamos un vector en Z. Y lo que es la parte del length o la altura, este va a salir de por aquí. Entonces aquí llegamos a hacer la primera sección. Posterior a ello, lo que ocupamos es realizar una escala. Sobre los elementos que por ahí tenemos. Y sería algo sencillo. Sería este en este. Ocuparíamos ahora un midpoint. O un core. Miro. Esto viene por acá. Esto viene por acá. Y sobre esto ocupamos un slider. Vamos a ponerlo de 2.00. Ahora, para tener control, déjenme abajo esto. El cual va hasta 10 por alguna razón. Igual lo podemos modificar para que no sea tanto en 10. Vamos a subir aquí 1. 3.11. Igual ahí uno va a marcar error. Y lo ponemos por acá. Ahora, ¿cuál es el detalle? Por aquí lo que ocupamos es que esto tenga un valor. Entonces, por ahí déjenme. Nomás apago esto para que se alcance a visualizar. Ahí traemos esto. Esto es lo que estamos buscando ahorita. Son valores muy pequeños. Pero igual, por ahí trae una escala. Entonces, esto sí ya está empezando a funcionar. Por ahí vamos bien. Lo que sí, después de esto, seguiría empezar a realizar también otra modificación, que es en una subcurva. Este viene con este. Y de aquí lo que nos va a pedir es un valor. Entonces, lo que vamos a buscar es de que del valor del BREP o de la axiometría. Este, déjenme lo vuelvo a prender. Por aquí ahorita se está viendo muy poco. Pero del valor de la axiometría, uno sea hasta la mitad y el otro sea de la mitad hacia arriba. Para hacer los cortes que se vayan a ocupar. Entonces, dentro de este, lo que ocuparíamos sería que vaya de 0 a... Ah, perdón. Sería un panel. Dentro del panel, ahora sí le decimos que vaya de 0 a... 0.5. Control-Copy, Control-Paste. Y el segundo elemento le vamos a decir que vaya de 0.5 o 0.5 a 1. Entonces, con este ya tenemos control sobre qué es lo que va a estar ocurriendo ahorita. Ahora, una vez modificados estos, lo que podemos hacer también es reparametrizar lo que son los elementos. Entonces, sería sobre curvas, reparametrizar. Aquí vienen los dos elementos. Y la información se va a ir poniendo o tornando más limpia. Bueno, entonces, igual va a ser cuestión de cómo empecemos por ahí los formatos o usos de modelado. El otro también es por aquí. Este factor ahorita está muy pequeño. Entonces, lo podemos subir por ahí como a 20, más o menos. Para que tenga mayor alcance. Y la otra es, al momento de hacer esto, si yo empiezo a subir los números, por aquí esto se va a empezar a hacer más grande por acá. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ocupamos? Es que ahora estos elementos empiecen por ahí a tener un formato, un valor con un elemento que los pueda cortar. Para que ocurra eso, lo que ocuparíamos sería un rectángulo en esta zona que nos permita ser escalado o escalable, ¿no? ¿Cómo lo sacamos? Pues igual, lo que es rectángulo. ¿Rectángulo por acá? No, no sé, esto es el otro. Rectángulo. Y lo que ocupamos es empezar a hacer conexiones. Entonces, por aquí, esto lo vamos a poner por acá. Si se fijan, sale cada uno de los elementos. Está bastante grande. Y ocuparíamos empezar a darles valores en X y en Y. Entonces, aquí el detalle para estos valores. Van a salir como producto de uno de los elementos que por ahí traemos. Este, que va a estar relacionado a la medida de los cortes por acá en prep. Entonces, este lo podemos sacar de, desde la medida que alimenta a los, a los preps. Experiencias, Andrés, 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 Andrés. Y si mal no recuerdo. Este, vamos a ver por aquí, punto 15. Entonces, este lo pongo por acá. Este lo pongo por acá. Este lo pongo por acá. Tendría que hacer esto al tamaño. Igual por ahí me está fallando un poco. Posterior a ello, lo que ocuparíamos sería buscarlo como un elemento que nos permita un mayor control. Entonces, para esto podríamos utilizar el nodo o la herramienta de dominio. Para que fuera más, más sencillo controlarlo. Y, de igual manera, por ahí el, 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 pues ahora sí que el, el, el nodo o los nodos no están tan, tan, ¿cómo se llama? Bueno, están cargados hacia un lado. Porque ahorita los dos están en, en positivo, con valor. Entonces, ocuparíamos que estuviera actuando como esto. Pero, para ello, lo que podemos hacer es decirle, construct domain. El primer dominio va a ser en, menos, x. Hay que tener cuidado con esto. Recuerden que por aquí trae un elemento. Y ahora sí este, y luego hacer que lo conecte aquí. Este que lo conecte acá. Y tiene por acá el donde ocupamos. A ver si lo agarró. Expresión, expresión, no. Pero en expresión lo que podemos poner. Es set number, expresión, menos, x. Tiene que salir un asterisco, ahora sí está bien. Y, ya que lo tenemos, ahora sí lo podemos conectar acá al elemento. Entonces, sería este, sería este. Por aquí tendría que estar actuando. Déjenme apagar el prep, a ver si se alcanza a ver. Aquí está. Sería este el valor. Y lo único que nos haría falta, ya en esta primera parte. Bueno, segunda parte, no la primera la hicimos en el salón. Sería buscarnos sweeps. Sweep 1. El cual por ahí nos pide que conectemos ciertos elementos. De hecho, vamos a ocupar dos. Bueno, aquí no puedo poner primero. Nos dice que conectemos por aquí un elemento. Va a ser este. Y el otro elemento que ocupamos sería el que se comporte como riel. Que sería este. Entonces, por aquí tenemos lo que es nuestra primer mitad. Sigo haciendo de nuevo por acá este. Se fijan, está cortando o busca cortar algo. Igual por aquí ocuparemos ver que esto corte. Ahorita igual voy a revisar lo que está ocurriendo. Y el segundo, vamos a decirle que este ocupo que vaya del otro lado. Viene por acá. Entonces, aquí ya traemos dos. Fijan, uno se está cortando bien. El otro no está cortando como de ocupo para cortar. Vamos a ver aquí este. Este, sería un movimiento muy pequeño. Pero igual ahorita hago una pausa y busco el subirlo. De los últimos puntos, ahora sí ya por ahí me andaba perdiendo. Este, que quedarían sería colocar tapas a esta sección. Entonces, por aquí lo que ocupamos es caps, cap holes. Control copy, control paste. Este sería para el primero. Este estaría actuando en el segundo. Ahorita lo que hice fue apagar una parte o una sección de la geometría. Aquí está la otra. Y aquí el detalle otra vez que sale es el donde está cortando. Entonces, por ahí lo que ocupamos es que haga un corte muy específico en ambas partes. Entonces, ocuparemos de nuevo una diferencia. Este estaba acá. Sobre surface. Utilidades. Utilidades. No. 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 Acá está sobre. Entre secciones. Shape. Salve difference. y aquí ocuparíamos ver como actúa este y este entonces otra vez voy a apagar todo para que empiece a dejarme ver como se está comportando déjenme lo pongo sobre uno solo igual ahorita no me está dejando ver el como bueno así nomás uno aquí abajo igual ahorita vamos a ver si moviendo esto bueno por ahí hizo el corte igual dejé la otra pausa busco el error y ahorita le seguimos igual ya salió era por aquí en los cap holes se ocupaban a ser individuales igual lo que hice fue conectar los dos por acá para que eso sea más sencillo pueden usar el comando de merge juntan uno, juntan dos aquí se alcanzan a ver y ahora este si se comunica a B entonces esto sería para la primera parte podemos sacarle igual otro control copy, control paste déjenme el proceso para lo que viene siendo la segunda parte igual se apago el de arriba por ahí nos está dando el mismo detalle igual los dos van para abajo entonces uno que podría estar al revés vamos a ver si es este este último no lo está cortando acá vamos a ver si invertimos estos si los invertimos no entonces si vamos bien también era este con este para que nos dé por acá pero ahorita ya la última parte la terminamos ahora para cerciorarnos creo que lo que puede estar ocurriendo igual lo que podemos hacer es un bake le voy a decir que lo haga en el layer 1 de igual manera este bake le digo que lo haga en el layer 2 apago lo de grasshopper y selecciono esto entonces aquí el detalle es que los dos están teniendo sobre el mismo segmento de corte esto ocuparía estar arriba en uno de ellos entonces aquí digamos que esto tendría que ir al revés este está bien entonces por ahí es el detalle que tengo entonces encuentro el error y ahorita ya le lo terminamos entonces por ahí ya encontré el error era algo muy sencillo por aquí nos faltaba conectar lo que es el SDL a la escala en Z lo traía desde arriba entonces aquí la corrección fue conectar el slider a lo que es el movimiento en el vector de Z y lo que es la dimensión que es la longitud quedó en 1 el otro de los cambios fue este que es para el factor de la escala queda en 2 esto se mantiene 0 a 5 y 5 a 1 y por acá lo que son los sweeps se les pusieron las tapas se hicieron a cada una de ellas se le hizo el flatten y lo último se borró el nodo que se venía por aquí manejando y quedan estos dos elementos conectados ya por acá no el waffle pues podemos seguir viendo lo que es la estructura completa por aquí viene ahorita lo estamos apagando igual aquí lo que podemos hacer es sacarle copia a esto dos copias conectar estos breps aquí y renombrarlos diciéndole que sea figura 1 o figura figura guión 0 1 esta parte por acá figura guión 0 2 por ahí cambia un poco entonces serían los cambios prácticamente ya con esto si nosotros apagamos estos dos encendemos estos que están por acá uno nos va a quedar la parte superior con el zoaje o el corte hacia abajo y el otro tendría que quedar con el corte hacia arriba para poder comprobarlo ocuparemos hacerles el bake esto lo voy a hacer en el layer 1 agrupado este segundo lo voy a hacer en el layer 2 agrupado los apago ahorita estaban apagados los layers por aquí esto lo puedo apagar y ahora si lo puedo volver a encender entonces fijan vienen dos grupos voy a seleccionar el grupo 5 lo voy a poner hacia arriba este no lo ocupo y vendría siendo este el otro entonces por aquí ya quedaría ambos elementos con lo que es el sistema de waffle por ahí del interlock la última parte va a ser acomodar ambas caras o las caras en una superficie plana